Mi nombre es Estrella Ramos Duque. ¿Qué fue lo que pasó con usted? Bueno, yo fui desalojada hace tres meses. Supuestamente ellos me mandaron un citatorio, un citatorio que yo nunca recibí. Ellos lo mandaron a otra dirección. Y sí, hace tres meses llegaron y me sacaron de la casa, como que si fuera yo una delincuente o no sé. Entonces llegaron, me dieron diez minutos, sacaron todas mis cosas para afuera y yo les pedí que si traían una orden de desalojo. Ellos me dijeron que no, que no traían nada. Yo lo que quiero ahorita en este momento es que me escuchen. Yo necesito mi casa para atrás porque yo soy mujer sola. Es lo único que yo tengo, mi trabajo, mi sacrificio, todo está ahí. Y pues ahorita yo ando en la calle, pues durmiendo en un cuartucho y todo, teniendo mi casa. ¿Tiene hijos usted? No, no tengo hijos. ¿Usted vive sola? Vivo sola, sí. ¿Cuál fue el argumento para sacarla? De que no había pagado. Que según yo tenía, no sé cuántos meses pusieron, pero que yo les debía nueve mil dólares. Yo no le debía nueve mil dólares. Yo tengo el comprobante que el año pasado, ahorita en octubre va a tener un año, de que yo le di mil quinientos dólares al dueño. Supuestamente al dueño yo le di mil quinientos. Entonces, yo vivía en otro lado, en otra casa, ¿verdad? Yo tenía ya como diez, once meses de estar viviendo ahí. El citatorio llegó a otra dirección donde yo no vivía. Él sabía dónde estaba. ¿Por qué no llegó el citatorio a donde yo estaba viviendo? O sea, ahí en la casa donde fui desalojada. Yo le pregunté a él que por qué estaban haciendo esto, que por qué no me llegó el citatorio. Ellos no me contestaron nada. La persona que llegó a desalojarme me dijo, pues, ese es mi trabajo. No puedo hacer nada, señor Estrella. Usted trate de investigar qué es lo que pasó. Yo no sé nada. Él no me dio nada, o sea, no me enseñó ningún papel. ¿Las cosas fueron? ¿Tuvo pérdidas con sus cosas? ¿Se las rompieron? Oh, llegaron, sacaron mis cosas, me las tiraron afuera, me rompieron mis muebles. Fueron diez minutos, me robaron cosas, yo tenía un celular, tenía dinero, llegaron ellos y se robaron el dinero. Se llevaron una cartera, se llevaron los celulares, los muebles me los tiraron. Me quebraron todo un buró, me lo quebraron, los sofáses me los tiraron ahí. Y otra cosa, yo tengo mis perros. Me dijeron que si yo no sacaba mis perros, en diez minutos mis perros los iban a matar, porque yo tenía que estar afuera. O sea, a mí ellos no dejaron sacar nada. Ellos llegaron, me sacaron a mí, ellos sacaron todas las cosas, las tiraron para afuera. Como que si haya sido yo un perro, un animal, me sacaron así. ¿Y la casa la destruyeron? No, no, la casa ahí está, la casa ahí está. Ahorita pienso de que no sé si la rentó o la volví a vender, no sé. Ya ahorita hay gente ahí. Hace dos días miramos unos carros de que estaban moviéndose una gente para ahí. ¿Cuánto tiempo estuvo usted ahí? Yo tenía un año de estar viviendo ahí, pero de que construí, tiene como cuatro años que yo había construido la casa. ¿Y había pagado en dos al cuánto más o menos? Pues tenía cuatro años pagando, como tres años y medio. Porque yo a él le había adelantado unos pagos, al señor le había adelantado como cinco pagos. ¿Por qué cree que la haya sacado? Porque me mira que estaba mujer sola, o sea, yo sola ahí y él ya me había quitado. Yo había agarrado tres terrenos y uno ya me lo había quitado. Yo le estaba debiendo 1.200 dólares. Entonces yo le dije a él que me esperara que yo le iba a pagar después los 1.200 dólares. Dijo de que no, de que ya estaba, que ya lo había perdido. Ya lo había perdido. Bueno, le firmé, se lo di. Me quedaron dos. Entonces cuando él me quiso quitar este, que era el 10 o el 13 me parece, me dijo de que no, pues te voy a quitar ese y da los 1.500 a cuenta de donde yo tengo la casa. Entonces me dijo, me dijo no, dijo el terreno se te va a poner al otro. Que supuestamente él ya me había quitado, que era el 13 y yo estaba viviendo en el 23. En últimas él, para que se hiciera la cuenta grande de los que ya me había quitado, él hizo una cuenta bien grande de 9.000 dólares, siendo que yo solo le estaba debiendo 2.800 dólares a él. Él juntó todo eso, ¿para qué? Para que yo no pudiera pagar toda la cantidad. Por eso me unió la cuenta de los dos terrenos más que ya me había quitado, que era la cantidad de 9.000 dólares. Infonord.